Bienvenidos a Ganchillo y punto con Verónica Jaro. El día de hoy les voy a mostrar cómo tejer esta bolsita. La vamos a tejer sobre una bolsa que ya viene hecha previamente con su cierre. Nuestra bolsa va a quedar al final con algo así como un forro por dentro. Voy a tejer en este patrón de tejido de estrellitas con lana Woody Hacks Numbly. Y voy a utilizar un ganchillo más pequeño que el tamaño que pide la lana. Aquí la lana es para entre 4.5 y 5 y yo voy a utilizar un ganchillo número 3 porque quiero que el tejido me quede bien apretado. Aquí en la parte superior del forro digamos, hay una costura que ya está lista para que nosotros atravesemos con el ganchillo y podamos coserla al tejido que estamos haciendo. Entonces es importante que revisen que esté esa costura ahí. Listo. Entonces volvemos a la parte del patrón de tejido. Va a ser en este patrón de tejido de estrellitas. Yo aquí ya tengo esta carterita lista. Y con eso voy a medir cuántos puntos necesito. Cada uno de los puntos, o más bien cada una de las estrellitas está formada por dos puntos. La idea es dejar el espacio un poco largo de este lado y largo también hacia abajo. No queremos que nos quede pequeño. Entonces voy a contar aquí 2, 4, 6, 1, y 34. Voy a necesitar entonces 34 puntos y con eso sé que voy a empezar con una fila de cadenetas de 34 cadenetas. Aquí tengo mi lana y vamos a empezar a tejer directamente. Empiezo por la parte de abajo. No voy a tejer el doble de cadenetas porque voy a tejer en espiral. Entonces en ningún momento voy a tener que hacer una costura para cerrar la carterita. Sino simplemente estará lista. La forma se va armando con el espiral. Entonces empecemos con las cadenetas. 34 cadenetas. Bueno, aquí ya tengo las 34 cadenetas. Y ahora voy a empezar a tejer. Voy a tejer una cadeneta más para la altura del punto. Y paso solamente por el hilo de arriba de la cadeneta. Miren, la cadeneta es como una B. Paso solamente por entre el hilo de arriba. Y tejo un punto bajo. En la siguiente, tejo un medio punto alto. Y ahora sí voy a empezar con el patrón de tejido. De la base del medio punto alto, o más bien, digámoslo, del piecito del medio punto alto, saco el segundo hilo. Ya tengo el primer hilo sobre el ganchillo, saco el segundo de ahí. El tercero lo saco directamente de donde nace el punto alto. El cuarto y el quinto de los dos puntos siguientes. Una vez tengo cinco hilos sobre el ganchillo, los cierro todos al tiempo y tejo una cadeneta. Listo, vuelvo a empezar entonces. Tengo ya el primer hilo. De aquí, de la base, de la patica, saco el segundo. Luego, de donde nace, saco el tercero. Del siguiente punto, saco el cuarto. Y el quinto de los siguientes dos puntos. Tengo cinco, cierro los cinco y pongo una cadeneta encima. De nuevo voy aquí al lado, el hilo de la izquierda, saco el segundo. De la base, saco el tercero. Y de los dos puntos siguientes, saco el cuarto y el quinto. Los cierro todos al tiempo y tejo una cadeneta. Listo, así van quedando las estrellitas. Y todo el tiempo es igual. Ahora vamos hasta el otro lado de la fila de cadenetas. Y luego nos devolvemos tejiendo por el otro lado de las cadenetas. Y luego nos devolvemos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí ya llegamos al final de las cadenetas. No nos queda sin un pedacito. Aquí estoy. Estoy tejiendo el último punto. Aquí vamos a sacar el último hilo del final, final, final. Y cerramos todos los hilos. Una cadeneta y listo. Ahora nos vamos a devolver por el otro lado de la fila de cadenetas. Entonces, de nuevo, sacamos el hilo aquí del piecito. Luego de la base. Ya tenemos tres. Y ahora vamos de vuelta por el otro lado de las cadenetas. Y sacamos el hilo del otro lado de las cadenetas. ¿Se acuerdan que habíamos tomado de la B uno de los lados de la B? Bueno, pues en este caso vamos a devolvernos tomando el otro lado de la B. Y los hilos 3, perdón, los hilos 4 y 5 salen de las cadenetas. Entonces, toman el otro lado de la B que no tomaron antes. De resto, todo sigue igual. Y aquí tejemos los cinco hilos, cerramos con la cadeneta y de nuevo. Vamos al piecito, a la base y los dos puntos siguientes. Fíjense bien en tomar el pedacito de la B que no habían tomado en la vuelta anterior. O más bien, en el lado anterior. Porque estamos tejiendo en espiral. Entonces, en este momento no estamos contando las vueltas. Aquí continuamos tejiendo exactamente igual. Sacamos del piecito, de la base y de los dos puntos siguientes. Cuando tengamos cinco, cerramos los cinco y tejemos la cadeneta. Vamos de nuevo la base, el piecito, la base y los dos puntos siguientes. Va a ser siempre igual. Así se hace el patrón de tejido, de estrellitas y no hay nada que cambie. Entonces, vamos a continuar tejiendo hasta llegar al otro lado. Y hasta aumentar el tamaño del tejido lo suficiente. Como para cubrir nuestra bolsa interna o nuestro forro. Para la cartuchera que estamos tejiendo. ¡Gracias! 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 Ya no nos faltan muchos puntos. Y como estamos tejiendo en espiral, el tejido se va a volver como un canastico. Va a ir creciendo hacia los lados y formando exactamente la misma forma de la bolsita que tenemos para el forro. Entonces, continuamos tejiendo estrellitas todo el tiempo hasta llegar al otro lado. Ya no nos falta mucho. Después de este principio, en el que ustedes tejen por los dos lados de las cadenetas, el tejido ya se vuelve mucho más sencillo porque es fácil encontrar los puntos. Es decir, es fácil encontrar los lugares por donde ustedes tienen que pasar con el ganchillo. Y ya llegamos al final prácticamente. Dejemos la cadeneta y de nuevo de la patica, de la base. Luego aquí de los dos siguientes puntos. Y terminamos. Tenemos todos. Cerramos. Tejemos una cadeneta. Y ya entonces completamos por los dos lados la fila de cadenetas. Ahora vamos a seguir tejiendo. Exactamente igual. Entonces vamos a sacar los cinco hilos. Luego cerramos los cinco hilos y tejemos una cadeneta. Aquí vamos de nuevo. Entonces el primer hilo está de una vez sobre el ganchillo. El segundo sale del pedacito largo de una de las estrellitas de la vuelta anterior. El tercero es el punto más pequeño. Luego el cuarto es de nuevo un punto largo. Y así volvamos a hacerlo. Miren aquí. Este sale de la base. El tercero es de un punto pequeño. El cuarto es de un punto largo. Y el quinto. El quinto ya viene de la estrellita siguiente. No es complicado y ustedes se van a ir acostumbrando. Miren. El segundo, el tercero del punto pequeño. El cuarto. Y el quinto de la estrellita siguiente. Cerramos los cinco. Tejemos una cadeneta. De nuevo el primero del ladito. El segundo de la base. El tercero. Perdón. El cuarto del punto más pequeño. Y el quinto de la estrellita del lado. De nuevo el segundo de la base. Perdón. Del lado de la base del punto pequeño y de la estrellita del lado. Del lado de la base del punto más pequeño y del punto del lado. Listo. Así continuamos tejiendo. Y tejiendo y tejiendo en espiral. Hasta que hayamos aumentado el tamaño un poco. Y ya se haya empezado a volver como un canastito. En ese momento vamos a medir si todo va bien con nuestro forro. Miren. Así se va viendo. Él se va volviendo un canastico. Más bien va a tomar la misma forma de nuestro forro. Y ahí sí vamos a medir si está todo bien. Vamos a ver que nos quede bien. Es mejor que sobre espacio y no que falte espacio. Vamos a tejer hasta arriba. Y está siempre bien que sobre espacio a los lados y en la parte superior. Si no entonces el forro se va a recoger dentro de nuestro tejido. Y eso no lo queremos. Es mejor que quede espacio suficiente para el forro. Entonces continuamos tejiendo por ahora. Agrandando más nuestro tejido hasta que ya lo tengamos cerca. Bueno, aquí ya estoy un poco más avanzada. Ya puedo medir bien el forro. Y miren ustedes que el forro cabe dentro del tejido sin ningún problema. Tengo que tejer hasta aquí arriba. Más o menos sobrepasando la cremallera. Encierre. Porque no quiero que mi forro se recogiera en la parte de abajo. Porque entonces quitaría espacio y sería complicado de usar la cartucherita. Entonces lo que quiero es que quede un poco más larga. Aquí ya tengo mi tejido al final listo para poner el forro dentro. Entonces lo que voy a hacer es poner el forro dentro del tejido. Ya el tejido ha crecido suficiente. Miren que casi cubre completamente el forro. Y también el cierre. Esa es la idea. Que no nos vaya a faltar espacio. Mejor que nos sobre antes de que nos falte. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a tejer puntos bajos. Aquí tejemos nuestro primer punto bajo. Y con puntos bajos vamos a avanzar hasta el lugar donde tenemos que empezar a incluir los hilos que les mostré que estaban en el forro al lado del cierre. Vamos a tejer unos cuantos puntos bajos hasta llegar al punto en el que empieza el forro. Aquí. Entonces lo que hago es pasar, tomar también el hilo del forro. Miren aquí se ve. Traer el hilo. Traer la lana. Pasarla al otro lado y ahí sí tejer mi punto bajo. Entonces lo que estoy haciendo simplemente es incluir el hilo del forro dentro de mi tejido. Dentro de mis puntos bajos. Y así voy a continuar tejiendo todo el tiempo hasta cubrir uno de los lados del forro. Cuando lleguemos al otro lado les voy a mostrar qué vamos a hacer con la esquina. Y luego vamos a repetir el mismo proceso del otro lado. Ya estamos prácticamente listos con nuestra bolsita. Además tener el forro adentro es muy práctico porque podemos utilizar nuestra bolsita para otros fines. Por ejemplo para poner cosméticos y también si queremos poner algo más pequeño. Porque a veces los elementos muy pequeños se salen por entre el tejido. Pero no se van a salir de la bolsita del forro. Entonces es muy bueno y muy práctico tener este forro por dentro. Continuamos tejiendo y cuando lleguemos al otro lado les muestro qué vamos a hacer con la esquina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me faltó decirles que dependiendo de qué tan largas sean las costuras que tiene su forro. Ustedes van a tener que tejer dos puntos dentro de una de las costuras. O si les funciona bien entonces tejen un solo punto en cada costura. Dependiendo de lo que tengan ustedes miran cómo les va mejor. Aquí entonces ya vamos a llegar a la esquina. Tomamos aún los hilos que están en el forro. Aquí tomamos los últimos hilos. Y vamos avanzando hacia la esquina. Una vez en la esquina lo que vamos a hacer es tejer simplemente puntos bajos en cada uno de los puntos. Ahora vamos a empezar a dar la vuelta. Ya vamos a ir para el otro lado. Aquí ya tenemos tejido uno de los lados. Nos falta el otro lado entonces vamos a dar la vuelta. Aquí vamos a cambiar un poquito. Lo que vamos a hacer es unir los dos lados con puntos rasos. Entonces voy a atravesar por los puntos del lado en el que estoy tejiendo y también por el punto del otro lado. De modo que una los dos lados de mi bolsa. Miren, estoy uniéndolos los dos lados como si estuviera tejiendo un punto raso. Paso a través de uno de los lados y paso también a través del otro lado. Aquí voy. Un lado, el otro lado, traigo el hilo a través de los dos lados y ahí sí tejo mi punto bajo. De nuevo, un lado, el otro lado, traigo el hilo y ahí sí tejo mi punto bajo. De ese modo quedan los dos lados unidos. Y aquí ya este es el último y llegamos otra vez a la parte donde está el forro. Y vamos a continuar tejiendo nuestros puntos bajos incluyendo el hilo del forro. Eso va a sostener el tejido y el forro unidos. Aquí voy a cerrar uno más. Es mejor no dejar mucho espacio. Y ahí sí voy a empezar a incluir el forro. Sí, es mejor que no me queden huequitos por ahí. Sino más bien que el tejido me quede completamente cerrado. Aquí voy. Y simplemente tengo que hacer exactamente lo mismo que hice del otro lado hasta llegar al final. Y al final vamos a hacer lo mismo que en la esquina. Simplemente tejer puntos altos, perdón, puntos bajos, pero uniendo los dos lados del tejido, de modo que quede cerrado completamente. Así se va bien. Tejamos hasta el otro lado y ya les muestro. Aquí nos queda la costura y los puntos bajos. Bueno, ya estoy llegando al final. Volví para mostrarles cómo vamos a tejer el final. Ya no me falta prácticamente nada. Estoy aún tejiendo, incluyendo el hilo. Y ya aquí vamos a terminar nuestra bolsita. Que podrían tejer en diferentes tamaños, por ejemplo, para llevar el móvil. O si quieren hasta usarla de carterita, eso puede ser muy útil. Bueno, aquí al final voy a unir los dos lados de nuevo como lo hice del otro lado. Como si fuera un punto raso, pero también tejiendo el punto bajo. Aquí, como si fuera el punto raso, pero tejo el punto bajo. Y listo. Al final, tejo un punto raso, corto el hilo y termine. Y al final, pasamos el hilo al otro lado. Y ya. Eso es todo lo que tienen que hacer. Espero que les haya gustado. Gracias por ver Ganchillo y Punto con Verónica Hack. Si quieren ver más videos de tejido, pueden encontrarlos en nuestro canal. Hasta la próxima.